Le damos vía telemática al periodista chileno Nicolás Copano, quien nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Universidad Católica para poder conversar acerca de lo que está pasando acá en Chile, donde indudablemente seguimos conmovidos con este escenario histórico, 123 muertos al menos a propósito de lo que ha ido pasando en relación a esta tragedia, que ha sido nominada por el presidente como la más grande que se ha vivido como nación desde el terremoto del 27 de febrero de 2010. Básicamente es devastadora la escena con incendios que azotan la región de Valparaíso, elevándose hasta 123 los muertos, de los cuales solo 33 han sido identificados con nombre y apellido. Realmente es impresionante lo que ha sucedido, es una extensión anormal de espacio. Valparaíso y Viña del Mar son reconocidos por el famoso festival de la canción que se ejecuta en la ciudad. Es hacia una hora, una hora treinta minutos de Santiago, la principal capital, con la cantidad de gente mayormente concentrada. Entonces acá, por lo menos en la ciudad, todos conocemos a alguien que directamente está vinculado o es víctima de este escenario de incendio. Entonces estamos todos muy conmovidos, preocupados, y adentro de lo que están diciendo las autoridades, que han planteado también un escenario de intencionalidad. A propósito que realmente para todo el mundo no es común que haya incendios por cuatro costados de una ciudad que tiene solamente una entrada. Nicolás, a propósito de lo que mencionas, te interrumpo, Nicolás. De hecho, se había reportado un total de 165 incendios forestales en total. Esta cifra ya está confirmada y mencionaste algo, el tema de la intencionalidad. ¿Esto también ya está comprobado? A ver, primero está todo bajo investigación. La especulación que las autoridades han empujado, porque hay que decir lo que los miembros de los servicios forestales y algunos militares dicen que se dan patrones que indican intencionalidad. No lo primero. Por lo tanto, está bajo investigación. Sobre el otro asunto, que son la gran cantidad de focos, recordemos que tanto el sur de Chile como la zona centro tienen gran extensión de bosque. Entonces, lo que ha ido pasando es que estos focos de incendios se han ido manifestando. La autoridad y el presupuesto nacional literario ha estado destinado a tener herramientas para los incendios. Por tanto, en comparación de la temporada anterior, efectivamente ha sido más eficiente. Sin embargo, y ahí es donde radica lo anormal, este escenario de quema de gran cantidad de espacio donde había mucha superficie habitable, es la que ha impactado a toda la población acá en Chile. Como podemos ver en las imágenes, son civiles que se encontraban el día viernes, por ejemplo, sobre locomoción colectiva. Como vemos en el dron que están observando en este momento en su pantalla, la devastación es notoria y es catastrófica al más puro estilo de una guerra. Porque autos se quemaron, casas se quemaron y todavía no logramos comprender la magnitud humana. Hay personas en refugio, afortunadamente, hay toda una estructura de cuidados que el Estado ha estado extendiendo. Sin embargo, la preocupación en este momento es sobre la cantidad de cadáveres que en este instante no se encuentran identificados y todos los incidentes de salud y de vida pública que pueden estar a partir de eso. Nicolás, entonces significa que tengo entendido que en estas zonas altas siempre hay incendios forestales e incluso el gobierno esto ya lo debería tener controlado. El asunto es que esto se presenta en 10 regiones en estas zonas, como bien lo mencionas. Pero entiendo por información de que también han detectado a personas que siguen encendiendo fuego. ¿Qué pasa? ¿Esto es cierto? ¿Estas personas están siendo detenidas o no? A ver, vamos por partes. Vuelvo a reiterar un punto. Todo lo que estás contando son 10 puntos y debe ser algo habitual en los últimos años a propósito de la crisis climática en Chile. Es una extensión de territorio largo y angosto. Entonces, y en ese sentido el presupuesto público había aumentado su cantidad de recursos destinados al tema de los incendios. El problema se da a que este incendio es particularmente anormal en su velocidad de propagación, en su, digamos, momentum y en las zonas donde esto se provoca. Entonces, desde ahí la autoridad ha empezado a lanzar la teoría de que hay una intencionalidad. Días más tarde han habido asuntos vinculados con pirómanos en menor medida pero indudablemente al estar en una época donde hay cámaras, redes sociales y manifestaciones culturales es más expuesto. Exacto. O sea, digamos que gente con problemas siempre hay. Y ahí es donde radica esta preocupación. Sin embargo, sería poco justo decir que hay una oleada masiva de gente que mandó cosas. Sí hubo un par de incidentes anormales durante el siguiente semana relacionados con calles que son principalmente turísticas y donde había en Palmera que era bastante extraño que se prendiera fuego. Nicolás. Y hubo gente que ha sido detenida a propósito de estar cerca de estos incidentes pero hasta el momento todo estaba bajo investigación. Ahora, indudablemente la cantidad de muertos la cantidad de detectores Exacto. Sabes que te quiero preguntar eso, Nicolás. Precisamente, por lo general siempre cuando se presenta este tipo de desastres siempre el acceso es complicado. ¿Cómo están desarrollando ustedes las labores de rescate de las víctimas? A ver, en primer lugar lo que hay en este momento es un proceso de identificación y limpieza de los PAC. Segundo, que la gente esté albergada en lugares donde se les pueda proteger y se les pueda ayudar. Hay personas que perdieron todo. Así es. Ahora hay campañas que han impulsado principalmente bueno, hay organizaciones que hace muchos años se encuentran destinadas a poder responder frente a la emergencia. Y es un país que siempre las tiene en un territorio sísmico partiendo en un territorio que tiene cercanía al mar que también es parte de este contexto de cambio climático. pero además la gente que tiene relación con el mundo de internet los famosos y llamados influencers y sus comunidades también se han ido moviendo con recursos económicos y también recursos básicos como ropa interior limpia. O sea, también hay que tener un tema que cuando la gente va a las recopilaciones llega con cualquier cosa y eso también ha provocado ciertamente críticas. y que ya la sociedad chilena tiende en estos contextos a ser solidaria no se queda atrás. Y la gente más bien ordenada en el sentido de que una sensación de caos generalizado no fue lo que pasó al fin de semana. Lo que sí pasó fue que el impacto de encontrarse una ciudad con una densa cantidad de población víctima del fuego. O sea, eso es lo que vimos fue algo de terror. No tiene trabajamos medio comunicación. No tenían para dónde escapar. Yo supongo que así debió de ser la escena, Nicolás. O sea, hay un sistema de alerta la gente la gente en general tiende a hasta entrar en shock y no obedecerla que es lo que la autoridad está diciendo. Cuando usted le llega la alerta celular que lo hace el CENAPR del Servicio Nacional de Emergencia y Prevención hay que obedecerla. pero al estar en un cerro en general la gente podía bajar y eso fue lo que pasó y salió muchos días. Lo que pasa es que también hubo mucha gente que estaba arriba de autos y que no tuvieron la capacidad de salir. Hay mucha imagen de autos, de filas de autos completamente quemados que están muy impactantes. cuéntame algo Nicolás antes de finalizar la entrevista. Dada la complejidad del terreno donde entiendo que es en las zonas altas donde se originó estos incendios forestales, ¿con qué medios cuentan ustedes para controlar o al menos tratar en la posibilidad de apagar los incendios? En general se cuenta con recursos aéreos y también todo el sistema de bomberos y otros, pero en esta oportunidad todos esos servicios se vieron sobrepasados. Es decir, porque fue un día viernes a la tarde y noche. O sea, fue de una velocidad preocupante. Ahí vemos las imágenes. Eso sucede el viernes en la tarde y noche donde ven la carretera en las imágenes del ticto que están poniendo en pantalla está la entrada de la ciudad. Jardín, como le llaman. La ciudad Jardín, que es Valparaíso Viña, se encuentra rodeada de cerros. Los accesos son bastante pocos también. Y eso en el área del cerro. Ya habían sucedido los incidentes de incendios en los años anteriores, pero nunca a una escala y en lugares habitables como sucedió durante los últimos días. Realmente nosotros también como ecuatorianos nos unimos y nos solidarizamos con ustedes hermano país chileno. Te pregunto ya para finalizar la entrevista, mencionaste la solidaridad que hay en sí entre los chilenos, pero ha llegado ya la ayuda internacional, ¿sabes? Quizás de otros gobiernos muy cercanos, inclusive de otros continentes que ya estén pues en esa respuesta inmediata que ustedes necesitan. en este instante los gobiernos de Estados Unidos, de Ucrania y de un montón de países aliados a Chile han manifestado su condolencia y solidaridad entre Brasil y la disposición a los recursos. También organizaciones como el Banco Interamericano y el Desarrollo también se han terminado en esta dinámica. En ese sentido como a ver, a esta ola lo que hay todavía es choco. Por supuesto. Creo que ese es el término que uno puede usar. Lo que empieza a preocupar empieza yo creo en 72 horas más cuando las personas que están listas para ponerlo en un contexto muy urbano. Yo no sé si Ecuador es territorio sísmico. En Chile nosotros estamos acostumbrados a un terremoto. cada una cantidad de años considerable. En un terremoto todos contamos la anécdota de dónde estábamos en el terremoto dependiendo de cómo nos afecta. Si eso no tiene consecuencias fatales la infraestructura está. El problema es que claro es una anécdota que dura tres días cuatro días de inactividad o de nerviosismo a la espera de un... Entonces ese es el choque inicial. El problema es que ahora hay que tener otros conceptos donde la gente puede ir a albergarse o a esperar en grupo con su familia que pase el contexto sísmico van a volver y no van a tener caso. Exacto. Entonces ahí es donde radica lo que viene y lo que hay que estar muy atento en Chile. totalmente Nicolás nuevamente expresamos nuestra solidaridad nosotros somos el canal de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil pues estamos unidos en oración con ustedes y también vamos a tratar de ayudar también nuestro esfuerzo para ayudarlos a ustedes a la medida que también nosotros podamos hacerlo. Muchas gracias por esa preocupación a los hermanos de Guayaquil. Un abrazo. Gracias a Nicolás Copano periodista chileno pues ya nos dio algo más información actualizada de lo que está pasando actualmente en Chile mencionó que ya son 122 personas que han muerto tras los incendios que han asolado la región central del hermano país chileno. Gracias a Nicolás Copano